Tendrá dos distancias. Este domingo 16 de julio, a partir de las 7 de la mañana, se llevará a cabo la sexta edición de la carrera Morfo, que saldrá del centro que tiene ubicado en Barrio Los Ángeles, en Pérez Celedón. Se tendrán dos distancias, una de 10 kilómetros y la otra de 5 kilómetros. El costo de inscripción es de 10.000 colones por persona. Tenemos que dejar de hacerla por la pandemia, pero ya esta sería la sexta edición, habíamos hecho cinco anteriormente. Bueno, la carrera está en dos modalidades, una de 5 y otra de 10 kilómetros, ambas son recreativas. La inscripción tiene un valor de 10.000 colones y se pueden inscribir en las oficinas del centro Morfo o en la licorera JB en Barrio Santa Cecilia. La carrera sale de acá, del centro Morfo, pasa por Pavones, por La Ceniza, por San Francisco y luego terminaría de nuevo por acá en las oficinas del centro Morfo. El objetivo es la competencia de recaudar fondos para el centro Morfo con el fin de continuar con sus funciones. Bueno, el objetivo de la carrera, nosotros como organización, somos una organización sin fin de lucro, por lo tanto, para mantener las luces encendidas de la oficina, tenemos que hacer todo este tipo de actividades para recaudar fondos. A nosotros también nos gusta porque la carrera nos ha ayudado a posicionarnos en la comunidad, ¿verdad? Y ya muchas personas conocen de la existencia de Morfo gracias a la carrera. Lastimosamente no habíamos podido volver a hacerlo por el asunto de la pandemia, ¿verdad? Pero esperamos que la carrera vuelva con más fuerza, tal vez por el momento sabemos que los corredores están un poco fríos, pero esperamos que la gente se anime y participe. Aún tienen tiempo para inscribirse y recibir una camiseta, hacer deporte y colaborar. Por favor, que vengan, porque en realidad nosotros nos nutrimos de eso, no solamente de los fondos generados, sino del sentido de comunidad, ¿verdad? Y es algo que hemos perdido por culpa de la pandemia y queremos reactivar y motivar de nuevo a los corredores para que participen. Para más información pueden llamar al 2771-1756.